Vamos a tener unas invitadas de super lujo Que el próximo día 25 se van a presentar también en el Auditorio Nacional Ellas han estado desde que comenzaron su carrera Que son muy jovencitas, pero desde chiquititas Cuando llegaron a este programa, tú las apadrinaste Ellas responden al nombre de Hannah y de Ashley Y han tenido un éxito con este su más reciente disco que se llama Habitación Doble Disco de Oro, más de 40 mil copias vendidas Y ya van por su segundo sencillo Pues sigue en ascenso precisamente El éxito que están obteniendo Pero además no es un éxito lo más Porque sí, porque de verdad que tienen un amor Y un respeto a todo lo que hacen Y lo hacen muy bien, y estudian, y estudian y se preparan Así que nos da muchísimo gusto y nos sentimos muy honrados Con la presencia esta mañana Como invitados de honor a este programa Precisamente en el que nos van a interpretar un número Que lleva por título Tú y yo volvemos al amor Señores y señores, damas y caballeros Regresando de los mensajes comerciales ¿Qué tal si nos disponemos a aplaudir como se merece A estas bellísimas señoritas Que son el grupo de... ¡Hash! ¡Hash! Después del corte ¡Vámonos! Te llevo ya dos noches sin dormir Te llevo más de dos días sin salir Porque no llamas La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Parece que ya todo terminó Parece que sin más dijiste adiós No entiendo nada Si ayer nos volve a locos la pasión Si ayer gozamos juntos el amor Es que ya empiezo a estar harta Tú y yo volvemos al amor Es que yo a ti no te pierdo sin razón Es que yo a ti no te pierdo sin razón Deseo que regreses para hablar Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No tengo yo la culpa de un error Y es que ya empiezo a estar harta De continuar De ver cómo esas historias te hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida un sueño será Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor 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 ¡Gracias! Bah, dum-dee-dum-bá, dum-dee-dum-ba, dum-dee-dum-ba, dum-dee-dum-ba. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aaaaaa. ¡Muchas gracias!